¿Qué onda amigos? Pues el día de ayer se llevó a cabo el evento de Spotify para celebrar el aniversario de 10 años en la Ciudad de México. Por ahí estuvo presente el rey de los corridos tumbados, Nathanael Cano, y estuvo llegando junto a su gran amigo Dan Sánchez. Natha también estuvo conviviendo junto a la famosa cantante Yuridia. ¿Creen que se venga un dueto entre ellos dos? Por ahí también lo vimos junto a Ucielito Mitz y el Bogueto. Natha también estuvo interpretando su tema Cuerno a su lado y también por ahí estuvo cantando otra cancioncita. Y eso es todo por el video de hoy amigos. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse.